¿Qué es la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos? ¿Qué es la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos? Desde hace 18 años conmemoramos lo que hoy a partir de la Ley Nacional 25.633 instituye, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y por la Justicia. Y bueno, reflexionamos con algunas compañeras y compañeros que la verdad era impensable hace 30 años atrás que hoy estuviéramos aquí, celebrando la creación de un paseo de la memoria. Nosotros entendemos que esto que hoy está pasando acá es el resultado de muchos años de lucha, una lucha que iniciaron las madres, las abuelas, los hijos y los familiares de detenidos y desaparecidos durante el periodo más oscuro y nefasto de nuestra historia. Así que bueno, la verdad que estar acá hoy lo sentimos como un orgullo propio, pero también sentimos que en esa lucha fueron incorporándose durante, bueno, los últimos años otras organizaciones. Se fueron incorporando los estudiantes, se fueron incorporando los sindicatos, se fueron incorporando los partidos políticos y se fueron incorporando la sociedad en su conjunto. Para nosotras y nosotros, las consignas de memoria, verdad y justicia ya no son una consigna nuestra, son una consigna del pueblo argentino en su conjunto. Y en ese sentido queremos celebrar en este acto que el Estado Municipal tome como política de Estado estas tres palabras, como decía vos, Mariana, porque una de nuestras luchas, que también la aprendimos y entendimos con el tiempo que teníamos que llevar adelante, es que las políticas de memoria, verdad y justicia sean políticas de Estado y no políticas de un sector de la sociedad. Y creemos que hoy la sociedad en su conjunto defiende estas tres palabras y creo que una muestra de eso va a ser la marcha que vamos a vivir, que va a compartir y de lo que vamos a participar como mesa el domingo.